Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso, igual que hoy Hasta siempre amor, corazón como el mío Que compartió tu hastío, lo encontrarás Y entre la gente buscarás la mano amiga que tení Y sólo así comprenderás que por quererte te perdí Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso, igual igual que hoy Hasta siempre amor, cuando sueñes conmigo En las noches de frío, ya no estaré Y no me llames si me ves, a mí también con otro amor Porque sin la esperanza, sin la esperanza ya frío Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso, igual igual que hoy Y dolerá el fracaso, igual igual que hoy